¿Qué es lo que estamos diputando? El otro que no convoque nunca más el congreso partidario, etc. Entonces, también este vuelo que nosotros podamos estar adentro para propiciar que eso no suceda, para que haya una voz que de alguna manera cuestione aquellas cosas que están contra nuestra visión de la realidad y que pueda proponer esas cosas que estén faltando, digo, en términos de todas estas cosas que dijimos, de estas medidas contrarias a nuestra visión que pasan a nivel nacional, que están pasando en nuestro propio municipio, y también algunas que están pasando, ¿por qué no?, en nuestra propia provincia. Lo que nosotros tenemos que ver realmente es cuáles son las instancias que nos permiten acceder a la posibilidad de transformar la realidad. Y no es esta, esta es apenas infinísimo el labón para poder llegar a esa otra y si no estamos en esta, tampoco nos impide llegar a la próxima. Por lo tanto, si nosotros podemos llegar a consensuar una fórmula que le permita a Paraná decidir por Paraná, que le permita a Paraná evitar que nos estén decidiendo desde cualquier otra ciudad y mucho menos desde la otra cosa, o sea que primero para un paranaense nada mejor que otro paranaense. Si nosotros podemos colaborar en eso, bajo esa meta deberíamos poder conversar con los demás sectores para tratar en esta instancia y dada la premura del tiempo, del corto tiempo, que tenemos que llegar a una lista de consenso, o al menos si no hay consenso, una lista con una alta participación en la integración por todos los sectores. Para luego discutir desde ahí las cosas que tenemos que discutir. Pero si eso no se da y si resulta que nos toca estar al lado de otros sectores que nosotros creemos que tienen una visión antagónica directamente a esto, que insisten en esta forma caudillesa de construir en política, a nuestro modo de ver, de destruir en este siglo en el que estamos viviendo y tal vez optemos por decidir no estar ahí. ¡Gracias!